Estamos caminando, estamos recorriendo. Hoy dispusimos el día para recorrer la ciudad. Creíamos que nos íbamos a encontrar con una ciudad vacía. Y la verdad es que la sorpresa fue enorme. La ciudad no solo está llena, está repleta de gente queriendo hacer las compras, los mandados, pagar cosas, subirse a un colectivo, subirse a un taxi, ir a trabajar. La sensación es que hoy salieron todos a la calle. Los colectivos, a esta hora que vuelven a casa, la gente vuelve a casa, van todos llenos, claro, sentados, que es lo que corresponde, pero llenos. Y después tenés fila para todo. Te encontrás con gente que viene a la farmacia, que por ahí hay algunos más precavidos que otros. ¿Te puedo molestar un minutito? Sí. ¿Estás con alguna complicación o lo haces por prevención? Lo hago por prevención. O sea, no te querés arriesgar, usás barbito. Exacto, y lentes también. Muy bien. ¿Vos estás trabajando, seguís trabajando como si nada? Sí, sigo trabajando. Trabajo en un kiosco en el microcentro. ¿Y ahora a comprar algo a la farmacia y a casa? Sí. ¿Encontraste fila para todo, no? Sí, hay fila para el subte, hay fila para los supermercados, para las farmacias. Es súper complicado. Sí, fila para todo, efectivamente. Y claro, lo que pasa es que la gente de repente quiere hacer las compras, pero se encuentra con la limitación de que los comercios cierran las puertas y no quieren que haya aglomeración de gente arriba. Vamos a hablar con vos que estás con la nena. ¿Saliste igual? Sí, tuve que salir igual. Pero no tenía con quién dejarla. ¿Saliste con la nena a trabajar o saliste con la nena a comprar? No, salí a comprar. Tuve que ir a buscar un medicamento puntual y salimos caminando, no tomamos medio de transporte, nada. ¿Cuántas cuadras caminaste? Y desde Scalabrini y Santa Fe hasta Luis María Campos al 700. Ah, ¿cuántas cuadras? Sí, una farmacia que tenía más de 20 personas adelante. ¿Y acá también? ¿Estás esperando cuánto hacés? Acá hace 10 minutos. Vimos poquita gente y nos quedamos, sí. ¿Te van dejando pasar cuando sale alguien? Sí, sí, sí. Dejan entrar solamente 5 personas. De a 5, nada. De a 5. Lo que sí es para comentar el tema del alcohol en gel, hoy en una farmacia por casa, el bidoncito de litro, 1.500 pesos. O sea, es imposible. No. ¿1.500 pesos? 1.500 pesos, porque lo fabrican en la farmacia. Después hay mucho vendedor ambulante que dice alcohol en gel, alcohol en gel y andás a ver lo que es. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Nos vamos a caminar un poquito, Pepe Franco. Sí. Estamos ahora en la avenida Santa Fe, hicimos Cabildo Santa Fe. La señora, vos salís con guantes, pero a comprar tenés que salir igual. Sí, y a trabajar también. ¿Hoy fuiste a trabajar? No, hoy no, pero mañana sí nos toca, pues nada, trabajo en PAMI, así que... ¿No te queda otra? No. ¿Es un servicio público? Entonces, sí, es un servicio esencial, digamos, porque es de salud. ¿Las medidas que tomás? Por más que nada es de precaución. Como bien no se sabe, prefiero ver que exactamente, ir con los guantes. Gracias, de nada. Con esto te encontrás todo el tiempo, con gente que sale a comprar. Yo les quiero mostrar la imagen de la ciudad. Mirá, le voy a pedir a Fede que haga un plano general. Vos mirás esta postal, pero ni remotamente te imaginas que es una ciudad que está tomando precauciones realmente. No, salió todo el mundo. Autos por todas partes, colectivos, salió todo el mundo, Franco. Sí, sí. Mucho más que ayer y antes de ayer. Mirá, mirá esta esquina. Un mundo de gente. Gente que va de la mano, gente que va caminando tranquila, gente que se toma el colectivo, gente que no tiene preocupación en sí, no se los ve ni preocupados ni a gusto. Gente mayor. Mirá esta señora, a ver, vamos a hablar con ella. Señora, ¿la molesta un minutito? Señora, perdón que la moleste. ¿Te vino a la farmacia? Vine. ¿Vive sola usted? Sí. Tenía que comprar algún remedio. Ya lo compré. ¿Y ahora se va a casa? Me voy, vivo acá en la esquina. Ah, bueno, está bien. Es la única salida que hizo. La única en el día. Por medicamento. Está bien, está bien. Y está haciendo la cuarentena, como recomendó el gobierno, la gente mayor de 60. Sí, sí, sí. Bueno, gracias señora. Gracias a usted. Bueno, mucha gente mayor me sorprende en la calle. La verdad es que es un tema que preocupa. Mirá, quiero cruzar Juan B. Justo para que veas lo que es. Acá te vas a encontrar con un pago fácil, ¿no? Acá adelante te vas a encontrar con un pago fácil. También una cola que desde que llegamos, que vemos la cantidad de gente que está esperando. Fue mucho grupito, ¿ves? Este grupito de chicos acá. Todos charlan, todos juntos, sin problemas, sin preocupación alguna. Claro. Esta fila, por ejemplo, del pago fácil. En la farmacia ponen límite para entrar, de a cinco, ¿no? Y en los locales por ahí hay escola o en este lugar entra cualquiera sin control. No es para todos igual. No, no, no. No, esto es sin control absolutamente, no, no. Acá lo que hay es un pago fácil. Entonces, ¿cuántas estás esperando? Hola, y hace como media hora. ¿Dónde quedaba otra? ¿Tuviste que venir igual? Y tengo que enviarle plata a mi hija y tengo que venir. Te digo que sos la única que veo un poquito retirada. Porque trato de la distancia, pero la gente toda amontonada allá, no sé por qué. Uno tiene que conservar la distancia. Claro, claro. Esto lo que pasa.